¡Suscríbete al canal! Bueno, los diseños que más les gustan a los niños, que les llama la atención a los niños, ¿cuáles son? Bueno, para la primavera vamos a ver muchos colores y por supuesto ya las telas un poco más frescas, ya los niños van a dejar de usar esas chaquetas tan pesadas y tan incómodas. Y vamos a empezar por esto, es la nueva línea de las hermanas Kardashian, se llama Kardashian Kids. Ah, sí, ellas tienen líneas para niños. Ellas tienen líneas de todo. Sí, y sale a la venta a partir del 15 de marzo en Babys R Us y es el mismo estilo de vida de ellas, lujo, mucho bling bling, un poco de animal print. ¿Tú crees que eso es un buen ejemplo? Yo creo que todas las niñas deben de verse bien. Verse bien. Y la ropa es bonita. Sí, la ropa tiene pues el estilo de vida de ellas, pero ahora adaptado a la maternidad. Por otro lado también vamos a ver muchos animalitos. Esta es una carterita. I love that. Esta es una carterita de tipo pudo, está muy, muy en tendencia. Estaba de moda el año pasado, pero este año otra vez vuelve. En los zapatos vamos a ver como combinaciones muy únicas y como muy raras también, ¿no? Rayas, colores fuertes, incluyendo flores. Eso estaba viendo, porque a los niños les gusta mucho el color. Claro, les gustan los colores. Dime, Chloe, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Esta aquí? ¿Esta? ¿Esta? Ella me estaba también enseñando esa faldita que está ahí con flores. Me dijo que le encanta. Y esta faldita es de Children's Place, una tienda que está en cualquier mall. Y simplemente es como una tela de chifón, como diferentes, como puedes ver, diferentes texturas y diferentes telas, ¿no? Entonces, lo que hace es como muy, muy divertido y como muy simpático todas esas combinaciones. ¿Y para los niños? Para los varoncitos. Sí, los varoncitos. Mira, tengo esto, que es una tendencia para esta primavera, que es las frutas. Ah. Son banana pants. Un pantalón de banana. Este es de la marca Fab Kids. Banana pants. Y la combinación es como de lo más inesperada. Y viene así. A mí el favor, Oscar. A mí el favor. Oscar está por allá diciendo un par de cosas aquí para tratar de, tú sabes, dañarme la mente. Es una sensación para mí. No me le dañen la mente. Ya él la tiene dañada. Bueno, muchísimas gracias, Roby. Muchas cosas, ya lo saben, lo que está a la moda. ¿Dónde podemos conseguir más? En mi blog, mamacontemporánea.com. Así es. Así nos despedimos del programa, ¿verdad? Continúe con la programación de Telemundo. Así que adiós. Adiós. Dile adiós, mamita. Bye. Dile adiós. Bye.